El gobierno democrático de Salvador Allende Quilapayón hizo esta canción que habla de la necesidad de ser libres Se conoce como La Paloma Y nosotros después de 25 años la seguimos cantando con mucho gusto Porque es parte y refleja lo que nosotros queremos Lo que hacemos con nuestra pequeña aportación cultural Que es lograr que un día no haya fronteras, ni haya leyes injustas Ni haya persecución de nuestra gente Ni haya regadas de la migra, ni haya cárceles Porque no estamos de acuerdo ni haya muertos Como los ha habido en Atenco, en Oaxaca Y se debe ser, sino porque un día La riqueza que todos generamos sea de todos como debe de ser Y como el versículo manda para aquellos que son católicos, apostólicos y remonos como yo La Paloma 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 Gracias por ver el video.